Pero salen, esto sale, esta noticia del hospital del niño de las nutriciones, lo van a ver usted en Canal N, en RPP, raro, ¿no? Vean. Estos son, el día de hoy, ocho compañeros infectados con el COVID-19, de los cuales los compañeros CAS, nombrados, y un compañero por terceros, expuesto a toda esta contaminación por imprudencia e ineficiencia de nuestra jefatura y nuestras autoridades. No se nos ha dado el debido, la debida atención a nuestros requerimientos que hemos venido solicitando día tras día. Consecuencia de esto, el día de hoy, ocho infectados para el COVID-19 y el día de ayer, seis. Para eso tenemos también tres compañeros ya en cuarentena dado positivo. Somos un total de 18 infectados en el servicio de nutrición. Los compañeros vivimos en incertidumbre. No es que no querramos laborar, señores. Lo que pasa es que no nos contamos con garantías. Muchos de nosotros hemos salido negativos. Sin embargo, podemos ser falsos negativos, ya que somos portadores de repente, por lo que hemos estado en contacto con todos los compañeros que laboran acá. Todos somos del servicio de nutrición. Entonces pedimos que por favor se nos brinde y se nos diga ahora para que el servicio de nutrición sea cerrado y nos manden a la cuarentena. Todos los trabajadores no estamos ahorita en condiciones para laborar en el servicio de nutrición. Recién están fumigando el área de nutrición. Encima el bono que dice el gobierno de los 720 no nos corresponde. Estos compañeros han sido infectados acá en la institución. Entonces se supone todos son asistenciales. Somos de la ley 11.5.3. Entonces debería hacerse reconocido nuestro bono. El compañero infectado por este tercero, ¿quién le va a reconocer? Nadie le reconoce. Necesitamos el apoyo de todos. Que se vea. Nosotros somos necesarios en la institución también. Necesitamos el apoyo. Necesitamos que se vea. Esto de todas maneras ha llegado a la mesa de información de todos los canales de televisión del Perú. ¿Cuántos lo ponen? ¿Cuántos no lo ponen? ¿Ustedes creen que TV Perú va a poner esto? ¿Que Radio Nacional va a informar de esto? Supongo que hoy día saldrá en Canal N, en RPP. Todo el Perú la ves. Confianza por todos los medios. Seguramente hoy día van a explicarle el numerito de abajo. Algo van a hacer. Salvo que lo voten al muchacho que ha puesto esa data. Porque yo insisto. Esa persona RPP lo ha puesto para que lo vean. Para que lo vean con esfuerzo. Pero alguien le ha dicho que no lo ponga.